The Mummy No, esa no Es un reboot Tampoco esa Esa misma Y en esta se cuenta la historia de como un grupo de exploradores Reviven sin querer a Imhotep Hace años no veía esta película y decidí verla Porque pronto estrena a John Goldcruz Que cuando no ve la premisa es básicamente la misma película Pero que bueno que volví a ver The Mummy Porque esta película es a thrill Esta película es acelerante, emocionante, divertida Tiene momentos oscuros de horror Tiene momentos de acción, de aventura Esto es cine Esto es por lo que uno va a ir al cine Entretenerse, esto es entretenimiento En el más alto nivel Si, los efectos visuales pues hoy en día Pues dejan mucho que desear Pero uno no ve una película de 1999 Con esa mentalidad Y si, yo sé que hay películas con efectos visuales Sorprendentes Incluso antes de 1999 Como Starship Trooper Como Terminator Judgment Day De que existen, existen Pero los efectos visuales Si bien le restan un poco A lo que es la calidad del filme En general No a la experiencia de volverlo a ver Sino que hasta cierto punto La levan la experiencia de volverlo a ver Porque hay ciertos efectos visuales Que están on point Esta película tiene un gran elenco Comenzando con Brendan Fraser Como Rick O'Connell Rachel Weisz Como Evelyn Carnahan Y el MVP Arnold Bolo Como Himotel Este tipo Actuó Con todo 100% Y uno no le entiende Ni una palabra de lo que dice Porque está siempre hablando En Egipcio antiguo Y el elenco así de bueno Porque los personajes Son personajes divertidos De ver Son personajes que Uno aprecia Que son distintivos Que tienen su rol Dentro de la trama Pero que además de eso Parecen O sea Dan más No se toma en serio a sí mismo Hacen que la película Todo el tiempo Se mantenga divertida Y que uno se apegue A ellos Me encantó este elenco Me encantaron estos personajes Así es que se hace un reboot Ah No la vas a hacer estilo horror Como la original Hazle todo Y cuando digo todo Es todo Porque esta película Es como si metieras En una batidora A The Mummy del 32 A Indiana Jones A Hellraiser Que por cierto En algún momento Cliff Barker Estuvo puesto para dirigirla Y Darkman En una sola película Eso Es de Mummy La película dura Dos horas y cuatro minutos Y en la mitad de la duración Se sienten Esas dos horas y cuatro minutos En ese momento Entre cuando están a punto De liberar a la Himotel Y cuando se lleva a Ivy Que hay como que Eh El ritmo narrativo Quizás tropieza un poco Pero No es que no hayan Cosas divertidas Siempre las hay Siempre se mantiene El movimiento en firme Un firme Que quizás pudo durar Un poquito menos Pero Mano Que bueno es Así con dos horas y cuatro minutos Porque Explora todo O sea Hay tiempo de respirar Entre los personajes Siempre la trama Se está moviendo Siempre está pasando algo nuevo Mientras la estaba viendo Yo Diablo Esto es una película De verdad O sea Esto es una película No como Muchas películas Que si son divertidas Esto es una película Esto es una experiencia Uno se divierte Con los gimmicks Con cosas que solamente Pasan en el cine Porque la película No se toma en serio A sí misma Pero tampoco Le falta respeto Al público Esto es un gran balance Entre entretenimiento Y ejecución La música Standpoint La cinematografía Standpoint La edición En su mayor parte Es bien efectiva Uno que otro Error de continuidad Pudo ser un poquito Más corta Pero fuera de eso Standpoint Buena dirección Buen guión El elenco está excelente Buenos personajes Esto tiene Todo Lo que uno pide Como fanático del cine Esta película Si no la has visto Hazte el favor Y verla Porque está En la madre Hay tanto positivo En este filme La experiencia De volver a ver Que lo negativo Que sí existe Pero es tan mínimo Que ni vale la pena Dedicarle mucho tiempo a eso Así que Por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A The Mummy Una A Menos Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!